Hola a todos, de nuevo este es Alodoc, el espacio para hablar de salud y de bienestar para todos, también para la familia. Hoy quiero hablarles de medicina integrativa, como su palabra lo dice, una fusión que integra medicina científica con medicinas alternativas. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Te lo vamos a explicar hoy en Alodoc. Bienvenidos. Y es que este término es relativamente nuevo, hemos escuchado hablar por años de medicinas alternativas, ahora estamos escuchando de medicinas integrativas, vamos a conocer un poco más cómo funciona, de qué se trata, quiénes son los especialistas en el tema, por eso invitamos hoy a una de ellas, ella es la doctora Juanita Trujillo, especialista en medicina funcional. Qué gusto tenerla con nosotros. Adelante, bienvenida. Ay, qué bueno es esto. Bueno, estaba tratando de explicar en mis palabras que era una medicina integrativa, como su palabra lo dice, que integra, que reúne, una mezcla de un poco de medicina científica con medicinas alternativas. ¿Estoy en lo correcto? Sí. O usted me corrige. Así es, realmente la medicina integrativa es como su nombre lo dice, integra, ¿cierto? Parte de la base de la medicina alópata, que es la medicina convencional, y nos permite tener un enfoque diferente desde varios puntos de vista, por ejemplo, la motoxicología, la acupuntura, la medicina ayurveda, la tradicional china, son diferentes enfoques que hacen una integración con la medicina alópata. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con medicinas alternativas, que son esas que tradicionalmente hemos escuchado, como algunas que usted acaba de mencionar, como la acupuntura, por ejemplo? Son medicinas alternativas las que se estudian aparte. Cuando yo estudio varias, las puedo integrar y puedo hacer el enfoque del paciente desde diferentes ángulos. Es decir, que un paciente puede recibir en su tratamiento o en su proceso de recuperación, distintas medicinas de esas, distintos tipos de esa medicina, aplicarlos en un mismo tratamiento. Correcto. ¿Y cuál es la efectividad, entonces, cuando estamos hablando de estas medicinas, que son complementos también de la medicina científica y tradicional? Realmente son medicinas complementarias, complementan el trabajo y el enfoque de la medicina alópata como tal. Por eso, cualquier médico que vaya a estudiar de pronto alguna medicina alternativa, debe ser primero médico general para después tener el otro enfoque. Cuando tú estudias varias, varias de estas alternativas, entonces ya te podrías llamar un médico integrativo, porque miras el paciente de diferentes enfoques. ¿Es usual que un médico hoy en día tradicional recomiende ese tipo de tratamientos como complemento? No todos, no todos, porque realmente una de las que más evidencia científica tiene es la medicina funcional. ¿Por qué la medicina funcional? Porque la medicina funcional no se considera como una alternativa, sino como un enfoque que se le da al paciente diferente y tiene estudios basados en la evidencia, donde soportan mucho el tratamiento y el manejo de los pacientes. Pueden llegar muchos pacientes, doctora, usted seguramente en su consulta lo ve a diario, que han intentado por muchos medios recuperarse o tener un tratamiento o utilizar medicinas tradicionales y no funcionan. O descartan esta opción porque también llevan demasiado tiempo intentándolo y no lo logran y finalmente buscan estas alternativas. ¿Usted podría decir que son definitivas para la recuperación? Desde la medicina funcional, sí. Desde la medicina funcional, que es la que yo practico, realmente vemos como pacientes que llevan mucho tiempo de pronto con algún diagnóstico de una enfermedad crónica, que es realmente donde nosotros nos enfocamos mucho, estas enfermedades crónicas revierten y estas enfermedades crónicas los pacientes mejoran, algo que no se puede hacer con la medicina convencional. Bueno, doctora, usted me dice que lo suyo es la medicina funcional, que esa es prácticamente su área. Entonces, ahora usted es la encargada de explicarnos cuál es la diferencia entre esa medicina funcional, entre la alternativa, entre la integrativa, porque ya estamos hablando de muchas. Ok. Vamos a hablar entonces de las diferencias. La medicina convencional es la que normalmente se estudia en las universidades, en el CES, en Bolivariana. La medicina funcional es la medicina que tiene muchos años de evolución, que es milenaria. La tradicional china, la ayurveda, las medicinas alternativas es la acupuntura, la homeopatía y la medicina funcional nace tratando de encontrar la causa y la raíz del problema del paciente. Nosotros nos enfocamos mucho en todo el estilo de vida que lleva el paciente, desde la alimentación, desde el ejercicio, de cómo es su sueño, de si el paciente tiene buenas relaciones en su entorno. Todas esas cosas son fundamentales para que el paciente pueda llegar a un bienestar y pueda tener una buena salud. Bueno, hablemos entonces ahora sí de en qué tipo de enfermedades puede aplicarse este tipo de medicina integrativa. Enfermedades, digamos, que sean ya importantes, que ustedes hayan analizado, investigado o que ya la evidencia lo haya demostrado, que definitivamente sí son muy posiblemente fáciles de recuperar con este tipo de intervenciones. ¿De qué enfermedades estamos hablando? Básicamente, desde medicina funcional podemos hacer un enfoque de pacientes con enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son hipertensión, diabetes, obesidad y también se ha visto mucha mejoría y mucha ayuda complementando el tratamiento de la medicina alópata en pacientes con enfermedades degenerativas. Por ejemplo, una esclerosis múltiple o las autoinmunes, una artritis reumatoidea, un lupus eritematoso sistémico. Son pacientes que, a pesar de que su calidad de vida se ha deteriorado bastante, la medicina funcional les puede ayudar muchísimo a mejorar su calidad de vida. ¿Este tipo de medicinas también requiere una especie de terapia, algunos medicamentos? ¿Cómo funciona? Sí, realmente es una consulta convencional, ¿cierto? Es una consulta convencional, es un poquito más extensa porque tienes que ir a investigar mucho más atrás del paciente, no es solamente el dolor que tiene hoy, sino cómo se ha sentido en los últimos años y obviamente prácticamente desde que nació, qué enfermedades y qué medicamentos ha tomado. Y nosotros nos enfocamos más que todo en el tema de la alimentación, de cambiar alimentación. Utilizamos unos nutracéuticos que son basados en plantas y en otros componentes que nos ayudan mucho a mejorar la función del cuerpo, porque nosotros tenemos, desde medicina funcional, tratamos de entrar hasta donde fisiológicamente o bioquímicamente está la disfunción, donde no está funcionando bien el cuerpo del paciente. Llegando hasta allá, entendemos qué es lo que no está funcionando bien y tratamos con estos nutracéuticos de normalizar esta función. Bueno, como todo tratamiento, doctora, hay ventajas y hay desventajas. ¿Usted podría decir que cuáles son las ventajas de esta medicina integrativa y cuáles son algunas desventajas? La ventaja es que tiene una visión muy holística del paciente. Entonces, no solamente nos enfocamos en el síntoma de qué es lo que está sintiendo el paciente en este momento, sino que tratamos de verlo como un todo, desde su parte mental, su parte espiritual y su parte corporal. Entonces, esa ventaja es que tú tienes la posibilidad de tener una empatía mucho más grande con el paciente y de esta manera puedes llegar muy fácil al diagnóstico, porque de esa manera entiendes mucho más esa dolencia, esa preocupación, eso que le está produciendo al paciente, lo que tiene en ese momento, y puedes llegar más fácil a la causa. ¿Qué desventajas tenemos en este momento? Que todavía nos faltan estudios, ¿cierto? A pesar de que tenemos estudios basados en la evidencia, para poder soportar muchas cosas de las que estamos realizando, necesitamos un poquito más de experiencia. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una clínica que se llama Cleveland Clinic, ellos ya tienen un piso entero de medicina funcional, donde ellos están trabajando en eso, trabajando sobre sacar estudios de medicina basados en la evidencia, porque realmente la mejoría de los pacientes es evidente. Realmente estos pacientes llegan a un bienestar que ellos ni siquiera se imaginaron que lo podían llegar a alcanzar. ¿Y en cuanto a desventajas, qué podríamos mencionar? En cuanto a desventajas, que todavía no la tenemos asequible para todos los pacientes. Realmente los costos son elevados porque el tiempo de consulta es muy largo. Los nutracéuticos también son un poco costosos y todavía no estamos en posibilidad de entrar ni a EPS ni a prepagadas. Bueno, si digamos que esa es una desventaja para las personas, sin embargo, pues es tanto el beneficio, seguramente se hace la forma de poder adquirirlo y si lograr parte de esa recuperación. En esa mirada holística que usted me contaba, que es tan importante, que se fijan en el detalle, en la historia, en la herencia, ¿se acompaña de un grupo de especialistas? O es decir, si hay un médico especialista en medicina integrativa, él es el encargado de hacer todo ese diagnóstico. Ojalá pudiéramos tener un grupo interdisciplinario, eso sería genial. Porque de todas maneras, a pesar de que nosotros tenemos toda la visión holística del paciente, sí es importante que el paciente, si es un hipertenso, si es un diabético, siga su control con el médico internista que tiene en el momento. Porque de todas maneras, los dos enfoques se necesitan. Hasta que el paciente pueda llegar a un momento donde pueda disminuir su cantidad de medicamentos y ya de esa manera tomado la decisión, pero por el especialista que lo esté manejando inicialmente. Bueno, doctora Juanita, vamos a mirar tipos de medicina integrativa. Esta es alguna recopilación que hacemos desde Alodoc. Pero usted obviamente está, digamos que libre, de recomendarnos algunas otras o de complementar esta información. Por supuesto, vamos a comenzar entonces con este análisis de tipos de medicina alternativas. Estamos hablando de la acupuntura, que es en este caso específico, que hemos conocido como medicina tradicional, que usted nos mencionaba también, el uso de agujas. Sí, el uso de agujas. Se utiliza mucho, por ejemplo, para, en la medicina china, tradicional china, se utiliza mucho para liberar esos centros de energía, colocando las agujitas en los bloqueos que pueda haber del tema energético. Perfecto. Cuando hablamos de quiropráctica, nos referimos, no sé, inmediatamente se me viene a la cabeza como algo de masaje. Usted nos complementa mejor. ¿Cuál es ahí la función entonces en esa medicina? La quiropráctica, pues realmente nosotros aquí, pues yo aquí en Colombia no conozco quiroprácticos. En Estados Unidos sí conozco bastantes. Ellos trabajan más que todo a nivel muscular y ayudan mucho como a la función musculoesquelética del cuerpo. Muy bien. Ah, bueno, pasamos al punto de masaje. Este sería también, digamos que un complemento a este tipo de medicinas. Hipnosis incluso es utilizada y es mirada como una de esas medicinas integrativas. Sí, el masaje, por ejemplo, lo utilizan mucho también en la Ayurveda. Sí, de ciertos puntos también es interesante. La hipnosis se ha trabajado mucho también, pero además a nivel como de traumas que de pronto eviten en tu inconsciente generar pues como un bloqueo en tu vida actual. Entonces se trata de hacer como una hipnosis para volver hasta ese momento y tratar pues como de trabajar sobre ese trauma que hubo. Cuéntenos un poquito acerca de esa hipnosis, ¿cómo se logra? ¿Cómo es el procedimiento con un paciente? Generalmente se logra a través de la relajación. Se logra a través de la relajación y tratar el cerebro tiene unas vibraciones. Entonces cuando uno logra bajar esas vibraciones a ondas Z, ¿cierto? Ahí tú puedes llegar a poder entrar en contacto con el inconsciente del paciente y de esa manera poder recibir la información que necesitas. Qué bien. Cuando hablamos de bioretroalimentación, ¿en qué consiste esta técnica? La bioretroalimentación también se puede conocer como bioreprogramación. La bioreprogramación también utiliza algo de relajación para poder llegar al inconsciente y bioreprogramar como mi mente la posibilidad de yo visualizar las cosas de una manera distinta. Ese me suena bastante, está bueno. Seguimos analizando tipos de medicina alternativa, la meditación, el yoga, todos estos son actividades que podemos realizar. Complementan muchísimo y en este momento son maravillosamente aceptadas por la situación que tenemos. La meditación es algo que te ayuda muchísimo a bajar niveles de estrés, a niveles de ansiedad. El yoga también está ahorita pues en todo su boom. El tai chi también, esas tres primeras son súper importantes porque ayudan al paciente a volver a su centro, a estar tranquilo y eso ayuda a que su cuerpo se regenere y se pueda recuperar más fácil. Claro, y finalmente fisioterapia, pues digamos que es utilizada por muchos pacientes para recuperación de dolor, para dolores musculares y esto, pero incluso está ahí seleccionada, catalogada como una medicina alternativa también. No sabía que estaba catalogada como medicina alternativa, pero la fisioterapia realmente pues es muy complementaria para muchas cosas. Pacientes que están mucho tiempo acostados y que de pronto necesitan volver a mover sus músculos, es súper necesaria también. Bueno, doctora, le invito a que hagamos una pausita muy breve y ya regresamos a LODOC para que sigamos hablando de medicina alternativa. Ya volvemos. Regresamos a LODOC. Estamos hablando de medicina alternativa y aprendiendo cantidades porque, como lo hemos hablado, medicina integrativa, que es la que hemos hablado hoy, es una mezcla, es una fusión de la medicina científica con la medicina tradicional, con medicinas alternativas, un nuevo término, un nuevo concepto, que hoy, como dicen coloquialmente, pues está mandando la parada porque resulta que es un complemento que beneficia definitivamente al paciente, que le da mejor calidad de vida y que es clave en el proceso de recuperación. Por eso estoy con una especialista en medicina funcional, que es la doctora Juanita Trujillo. Seguimos hablando entonces de este tipo de medicina. Cuando yo digo este tipo de medicina, suena un poco peyorativo, pero no. Me refiero a la medicina integrativa, que es nuestro tema de hoy. ¿Definitivamente está avalado hoy en día por la comunidad científica este tipo de medicina? Sí, en este momento está avalado por la comunidad científica. Sin embargo, de todas maneras, como son términos nuevos, que están saliendo, que los pacientes están adhiriendo a ellos, que los pacientes están sintiendo, que realmente están sintiendo una mejoría importante, hay especialistas, por ejemplo, que ya le están dando una mirada, otros especialistas de otros campos, le están dando una mirada positiva a este tipo de medicinas. Por ejemplo, la medicina funcional, realmente no sé cuántos años tiene, pero sí tiene más de 10 años. Y inicialmente empezó en Estados Unidos y empezó a trabajar sobre solamente el tema de alimentación y a entender muy bien todo el tema de funciones fisiológicas y bioquímicas del paciente. Muchos de los médicos que ahora empezaron con medicina funcional aquí en Colombia se formaron en Estados Unidos. Cuando llegaron aquí inicialmente fue un choque, ¿cierto? Porque ellos empezaron a hablar de que no existen las enfermedades crónicas. Entonces, eso para un especialista de toda la vida que ha manejado hipertensión, pues siempre causa impacto. Entonces, ese impacto fue un poquito difícil al principio. Pero realmente cuando tú vas viendo, entras a ver como el cambio del paciente, entiendes que realmente esa enfermedad crónica solamente es causa de toda la sumatoria de los años anteriores de comer mal, de estar sentado, de no hacer ejercicio, de estar estresado todo el tiempo, de definitivamente no tener una buena calidad de vida y un buen estilo de vida para que tu cuerpo en algún momento levante la mano y diga, me cansé, aquí me empecé a estresar, se subió la presión, el azúcar se disparó. Y obviamente tampoco ayuda mucho el hecho de que muchas veces nosotros tenemos una cultura diferente en cuanto a la alimentación. Nosotros tenemos una alimentación súper, súper llenita de carbohidratos. Y pues realmente eso nos ayuda bastante. Bueno, definitivamente. Entonces, es como resultado de los efectos de la mala salud que hemos tenido anteriormente. Le invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes. Vamos a la consulta. Hola, a los dos. Mi nombre es Javier Velázquez y quiero saber, ¿este tipo de medicina sirve para la recuperación después de tener COVID? Qué buen punto, Javier, y gracias por esa pregunta. Estamos en pandemia, el tema es COVID por todos lados. ¿Cómo puede ayudar esta medicina integrativa, funcional, alternativa, como la queramos denominar en ese grupo de medicina nuevo que se está formando a recuperarnos del COVID? Mucho, mucho tenemos por hacer. Yo tengo, por ejemplo, varios pacientes que han tenido COVID y obviamente quedan supremamente fatigados. Sobre todo los pacientes que han tenido de pronto hospitalización o de pronto alguna complicación quedan con una fatiga muy marcada. Y esa fatiga se debe a que la célula queda funcionando como a medias. Y uno puede ayudarles muchísimo, por ejemplo, con los sueros, los sueros de vitamina C, con otros componentes. El sauna infrarrojo, por ejemplo, se utiliza mucho para elevar el sistema autoinmune. Y para ayudar mucho también a recuperar como esa energía, energía del cuerpo que se ha perdido. Entonces, se ayuda bastante. Doctora, ¿cómo funcionan esos sueros? Para los que desconocemos el tema, pero sí, 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 lo escuchamos bastante, el suerito, el suerito. ¿Qué es? ¿Qué es y cómo es aplicado en un paciente? El suero depende de lo que tú necesites, ¿cierto? Hay unos para mejorar el sistema inmunológico, otros para regenerar células, pues como para el tema de la piel. Bueno, hay un montón y eso es un tema muy largo. Eso se colocan, son unas ampolleticas y se colocan en solución salina. Tú vas a alguno de los centros especializados que pueden colocar estos sueros y es cuestión de más o menos 40 minutos. Y lo que hacen eso es hidratar la célula, nutrir la célula para que desde la célula tu cuerpo empiece a cambiar y sientas pues como ese bienestar. ¿Estos centros especializados a qué nos referimos? Específicamente, ¿qué buscamos? ¿Cómo los buscamos? Por ejemplo, en el lugar donde yo hago consulta, nosotros tenemos el espacio y tenemos la habilitación, que eso también es muy importante. No cualquier persona puede poner sueros, debe estar habilitado por la Dirección Seccional de Salud para colocar los sueros. Aquí en Medellín hay varios, hay varios centros donde yo trabajo, se llama ECO. En ECO, ahí tú puedes pedir la cita, inclusive puedes mirar qué tipos de sueros puedes utilizar dependiendo de tu necesidad y son aproximadamente 40 minutos los que tú te demoras. Sí, pero es un servicio particular, ¿cierto? Sí, totalmente, no es algo que esté pues avalado o cobijado por la EPS o que algún médico pues te lo vaya a recetar. Bueno, vamos a escuchar más inquietudes, tenemos una más en Alodoc. Adelante con la consulta. Hola, Alodoc. Mi nombre es Lina Marcela. Quiero saber si este tipo de medicina está cubierta por la EPS. No, ya lo hemos mencionado, pero vamos a reforzarle a la televidente la respuesta a esa pregunta y es, si está cubierta por la EPS en la actualidad, pues no. No tenemos ese beneficio. Todavía no. Esperemos que sí, que en algún momento sí se pueda ofrecer dentro de la EPS, pero por el momento no. Bueno, en Medellín digamos que ya se está trabajando mucho este tema, nos estamos abriendo más a este tipo de medicina, estamos conociendo sobre el tema ya éxitos especializados sin decir nombres, ¿dónde podemos encontrarla fácilmente? Sí, hay muchos. Aquí en Medellín hay muchos. Inclusive ya se están formando como centros, no son consultorios particulares, sino centros donde puedes ir y puedes encontrar un montón de diferentes opciones para tu tratamiento. Así como las clínicas y los sitios, las entidades de salud tienen unos requisitos, los cuales deben ser avalados por la superintendencia de salud, estos sitios también deben ser garantizados y avalados y tienen que contar con algún respaldo. Qué importante que le contemos a los televidentes qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a visitar estos lugares. Sí, es súper importante que cuando tomas la decisión de pronto de visitar alguno de estos sitios, te cerciores de que estén habilitados por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Eso quiere decir que tiene que cumplir unos requisitos estrictos y debe estar mandando una información a la Dirección Seccional para poder atender los pacientes en el enfoque que tú estás haciendo. Porque ellos verifican todo, verifican que la persona que esté ahí sí sea idónea para lo que está haciendo. No es cualquier persona que quiso montar el lugar y simplemente está atendiendo pacientes. Entonces, desde que la persona sea idónea hasta todos los protocolos que utilice, hasta todo lo que utilice dentro del consultorio, debe estar avalado a través de la seccional de salud. ¿Esta persona idónea de la que estamos hablando debe ser básicamente o en principio un médico general o no necesariamente? Sí, sí. Generalmente es un médico general que hizo el estudio en la medicina alternativa o complementaria que tiene, pero siempre es un médico general. Es decir, ¿hoy en día ya existe esa especialidad? ¿De medicina alternativa? Sí, hay unas en Bogotá. En Bogotá creo que hay unas y en la Antioquia creo que también hay unas especializaciones que son medicinas alternativas como tal, ya con certificado de universidad y con currículum. Bueno, doctora, finalmente nos quedan dos minuticos para terminar nuestro programa. ¿Usted qué le diría a la gente, a los televidentes, las recomendaciones para los ciudadanos que, no sé, que quieren, digamos, agotar recursos, que han intentado recuperarse de alguna manera con otro tipo de medicina como la científica o la tradicional y no lo ha logrado? Bueno, yo les recomiendo que realmente si hay una dolencia, si hay una enfermedad, que a pesar de todo el tratamiento que estés recibiendo, que a pesar de todo lo que has hecho con la medicina convencional, no has sentido mejoría, toca otras puertas porque puedes encontrar la solución allí. No todos los pacientes tienen que acostumbrarse a vivir con un dolor, ni todos los pacientes tienen que acostumbrarse a vivir con una complicación, si realmente tenemos otras posibilidades de mejorar nuestra salud. Me gustó ese mensaje, doctora. Muchas gracias. No nos acostumbremos al dolor porque si existen otras posibilidades, vamos a abrir las puertas, pero también, sobre todo, la mente. A ustedes, gracias por acompañarnos, por la información que nos entregó hoy. Por supuesto, nuestros televidentes, recuerden, escríbanos, es fácil, a lodoca arroba telemedellín.tv, mandan un mensajito, qué tema les gustaría tratar. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!